...eso revertía la cosa. Entonces, en los últimos minutos, cuando vio, a pesar de los tres cambios ofensivos, de que no podía entrar en el área de Costa Rica, entonces, ¿cómo que cuidó el resultado? El 2 a 0. El 1 a 0. No, bueno, es decir, que no le va a notar el 2 a 0. Porque esa derrota por 1 a 0 le garantiza pasar a la siguiente fase con un empate contra Uruguay. En cambio, si Costa Rica anotaba el segundo, cambiaba la cosa. ¿Y la prensa italiana qué está comentando? La prensa italiana reconoce muy deportivamente que Costa Rica fue superior. ¿Qué mundial hizo Costa Rica en Italia? En Italia, obviamente, ganó dos partidos en la ciudad de Genova. Ganó dos partidos contra dos equipos. ¿Usted dónde es, Pablo? Milano. Milano, pero le va a la Juventus. Le va a la Juventus. Usted es de la dinastía Agnelli, pero se ha pedido a Agnesi. Agnesi, Agnesi. Sí, está perdido. Entré por aquí y se tenía que salir por allá. ¡Eh, fraterno! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola, Bartolo. ¿Buenos? Roque. ¿Buenos? Bartolo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, fraterno. ¿Ustedes son...? No, no entiendes. Los WhatsApp ahorita no. ¿Ustedes... ¿Y somos igualitos? ¿Ustedes son parientes en Italia? ¿Se encontraron acá? Sí, aquí nos encontramos ¿En qué año llegaste tú? Pero tú eres de origen italiano Sí, pero ¿en qué año llegaste tú? Aguacatero 1984 Ah, sí, yo también en el 84 Pero tú eriste un bebé Entonces ya para vos lo vino Yo fui a ver el partido Olimpia-Real España ¿Tú cuál fuiste a ver? El primer partido que vino Honduras Era Olimpia contra un equipo centroamericano Creo que era Lala Juega Ah, sí, ya me recordé Era contra la lajuela, sí, es cierto ¿Fueron el mismo juego? Sí, el mismo juego Y no nos habíamos encontrado A mí nadie me dijo nada que vivía él acá ¿Se sentaron? ¿Dónde fue? ¿Hacía fue usted? ¿Hacía en la localidad? Sí, sí ¿Y tú? Sí, yo también hacía Sí Por el 1984 Yo vine por lo de la represa del cajón ¿Y tú por qué vienes? Yo vine por el de la represa del cajón También, los dos Yo vine por la represa del cajón Ah, mamá mía ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿Por qué nadie te dijo nada? Nadie me dijo nada Me molesta Me molesta eso En serio, no ¿Ustedes tienen algún parentesco? ¿Se separan? ¿El destino los separó? Es pura hermandad Hermandad En la otra vida fuimos hermanos ¿Sí? Sí ¿A qué? Usted le va a la lluvia ¿Y tú a quién le vas? Yo le voy a la Juventus También También Él nació en Milano Yo en Turín Sí Esa es la gran diferencia ¿Cómo son los de Turín y cómo son los de Milano? Sí Bueno, no hay mucha diferencia No hay mucha Ambas ciudades son ciudades industriales Muy industriales Trabajadores Muy trabajadores Sí Sí El cambio de Roma y Álvarez Ah, la Roma ¿En la Roma jugó Edgar Álvarez? Sí, jugó Edgar Álvarez en la Roma Ah, Rambo no pudo jugar No, pero nunca Jugó con el Geno Con el Geno Con el Geno Con el Geno Sí, San Benedetto Parma Sí, el queso parmesano Mmm, delicioso Sí Estaba la cosa nuestra ahorita Platicando conmigo Misina Sí, de Misina Sí, claro Gente muy poderosa Sí, me entiendo Hay ser quesado Perdón ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices quesado? Siglo Berlusconi Ah, Berlusconi Sí, ¿qué dices? Buonanotte Bartolo Dice, saludemi Paolo Ah, sí, sí Eh, Berlusconi Sì, una lucertola, eh Una lucertola Berlusconi Un piccaro, eh ¿Qué comina le gusta usted, Paolo? Comida hondureña ¿Cuál de la comida hondureña? Frejoles, tortillas Tortilla ¿Ya tuve Bartolo? Frejoles, tortilla, aguacate y el oso buco Ah, el oso buco ¿Qué es el oso buco? No, el oso buco es un plato realmente italiano Un plato italiano, sí El oso buco El oso buco ¿Aquí nunca se habían encontrado antes? Sí Sí, sí nos habíamos encontrado ¿A dónde? En el programa de él, sí ¿Quién? ¿Tienes programa? Sí, tengo un programa ¿Cómo se llama el programa? Se llama La Mesa Radonda No, no, pero Siempre en un programa de televisión Así es En un cuarto Pero ustedes parecen Yo tengo la lista, yo tengo la lista negra Aquí está, mira, mira los que perdieron el día de hoy Así está Buffon Mira, Charline Mateo Tormiani Mira Ahí está Pero ese es muy alucinógeno Mota Sí, te hago mota Sí Pero parece que Oye, deténete ahí Te veo tan alucinado Que la derrota de Italia parece que es una expresión de alegría No, pero eso no importa No todo El triste, yo alegre No, yo Sí, alegre también Sí Alegre también Qué coincidencia Costa Rica fue mejor Costa Rica fue mejor Sí Merecido Merecido Cómo ganó Merecido Es muy merecido Sí, sí, sí Pero Pirlo Pirlo ya se murió y nadie le ha avisado No, todavía no está muerto No está muerto Algunos entrenadores pensaron eso Pero juega con la tierra en los hombros Se sale así de la tumba a jugar No, no, no No No, no, no ¿Crees tú que aguanta más? De hecho, Balotelli tuvo una oportunidad en pasar a Andrea Pirlo Sí Ahora que como Toto Esquilachi Revuelcate en tu tumba Siciliano Toto Esquilachi Sí, sí, sí Bartolo, tú conoces el panel de... Sí, claro De analistas De anuario Orlando ¿Qué tal? El profe El profe está triste Profe Véngalo con su suelo Profe Abrazo Fratello Fratello El profe Está muy triste Sí, perdió la selección ¿Y quién no? Nosotros no ¿No nos sentimos triste? No Claro que no Fratello Abrazo Cuidado Chivamente snuco Sí Vamos, señores Muchas gracias No, pero como tenemos que despedirnos Ah, sí, adelante ¿Qué decimos? Arrivederci Arrivederci Bartolo y Paolo Gracias Gracias Hoy Muchos aplausos Ha estado fenomenales Vamos a pausa Ya volvemos Fratello, claro Sí ¿Y por qué uno un poco de pasta?